¡Allá vamos! Adónde en Churiki Dos amiguetes Contra Dabakatsuki Vamos a ver un espectáculo que nos salió nosotros ¡Aquil inverso! ¡Vamos! ¡Vale, Naruto! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Toma, corrida, mamón! ¡Ale! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No vamos, no vamos! ¡Vamos! Fuele... ¡Que assistance! ¡Siempre está todo salido! ¡Vamos a dar esa piedra! Lo importante es que la ha pegado. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplauso! ¡Aplauso a todo! ¡He hecho un pedazo de combate! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!